Actúen Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Muy buenas tardes, cordial saludo a todos nuestros televidentes. Hoy estamos nuevamente en este programa jurídico Actúen Derecho, el espacio que el Canal TRO ha creado para todos nuestros televidentes para que los podamos ayudar para resolver todas esas dudas jurídicas y que hoy en compañía de nuestro especialista vamos a estar tratando. En el día de hoy vamos a tratar temas relacionados con herencias, sucesiones y tenemos a un especialista en este tema. Pero antes de darles paso a nuestros televidentes vamos a tener una pequeña nota sobre este contexto. La herencia son los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extinguen por su muerte y que son transmisibles a sus herederos. Por su lado, la sucesión como su nombre lo indica es el proceso de suceder a una persona difunta en sus bienes o pasar los bienes a unos herederos o beneficiarios. Esta tarde el doctor Brandon Martínez nos va a ayudar, nos va a enseñar, nos va a explicar todos estos temas. Y doctor, para ir empezando, para ir ambientando a nuestros televidentes, cuéntenos desde el punto de vista jurídico qué es una sucesión, qué es una herencia. Buenas tardes doctora Marlene, en un primer momento agradecer nuevamente la invitación al programa para poder participar en estos temas de actualidad que son necesarios hablarlos y discutirlos en estos espacios que el canal TRO ha ofrecido. De parte de I.L. Abogados agradezco la invitación al programa y pues bueno, el tema del día de hoy hace referencia a las situaciones de las sucesiones y las herencias. Las sucesiones como tal es el procedimiento que la ley ha establecido para que una persona que ha fallecido pueda continuar y perpetuar su existencia respecto a sus obligaciones como tal a través de otras personas, ya sean sus herederos o sus legatarios, en este caso los hijos, sus hermanos como tal, para que estos puedan continuar disfrutando de los bienes o respondiendo por las obligaciones que esta persona adquirió en vida. Claro, tenemos, hay alguna confusión en algunas oportunidades, la gente confunde qué es el proceso de sucesión y qué es la herencia, creen que son dos cosas diferentes. Sí, es una confusión que se presenta pues en el diario vivir, en la cotidianidad. La sucesión como tal es el procedimiento, así que ha establecido el legislador, que ha establecido el derecho, que ha establecido la ley, para que la herencia como tal, que es el conjunto de bienes o de obligaciones que la persona que falleció ha dejado, puedan pasar a manos de otras personas, ya sean para su disfrute o para su administración. Entonces hay que tener muy claro esas dos situaciones, lo uno es el procedimiento, que es la sucesión, que obviamente hay distintas clases, hay distintos procedimientos para llevarlo, y lo otro es la herencia, que es el conjunto de bienes que van a recaer en los herederos. Que es lo que los abogados llamamos la masa sucesoral. Exacto, sí señora. Bueno, vamos a empezar con un mensaje, ya tenemos aquí mensaje, Doc. Dice, mi esposo murió hace 13 meses, tuvimos dos hijas. Ellas como nietas pueden pedir la herencia de los dos abuelos estando vivos, ¿qué trámite tendrían que hacer? Ok, bueno, nos encontramos ante una figura muy especial en ese sentido, que es el tema de la representación como tal. Nos comenta aquí el usuario que en un primer momento fallece el abuelo como tal, y obviamente él deja unos bienes que recaerían como tal en sus herederos principales, que serían sus hijos. Pero en este caso, uno de sus hijos también ha fallecido. En este caso, por decirlo así, los nietos podrían tomar esa posición y hacerse responsable por los bienes y poder disfrutar como tal los bienes que esa persona ha dejado. Puede tomar el papel del heredero principal, que era el hijo, y ellos de manera proporcional entrarían a adjudicarse la herencia. La parte del padre de ellas. Exacto. Y lo demás se repartiría entre todos los herederos que haya. Bueno, tenemos llamada de Pedro Nel, don Pedro Nel. Sí. Cuéntenos, don Pedro Nel, ¿cuál es su inquietud? Buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? ¿Bien bien? Bien, bien, sí, señor. ¿Qué inquietud tiene, don Pedro Nel? Sí, doctora, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué inquietud tiene, doctora? Lo inquietud tiene lo siguiente, doctora. Mi papá fallecido hace 25 años. Él dejó una casa, casa de otro, que la valoró catastrófico de un millón doscientos. Somos más hermanos, pero yo no me he hecho cargo de toda la casa completa, de pagar impuestos, agua, luz, gas. La casa la mejore totalmente. Entonces, hay dos hermanos que están molestando, que ya les tengo que desocupar. ¿Y cuál es su inquietud, don Pedro Nel? ¿Cómo? ¿Y cuál es su inquietud exactamente? ¿Qué desea saber? ¿Qué deseo hacer, doctora, para poder obtener la posesión de la casa? En que tú es que tengo la posición que quiero obtener en la posesión de la casa, ¿no es cierto? Como hermano mayor. Y yo me hice cargo de toda la casa, los gastos de mi papá, todo lo que quedo debiendo, del impuesto previal, del agua, la luz. Entonces, ya los recibo del agua, la luz para el nombre mío y todo. ¿Tienes que si por posesión... Entonces, a ver si por posesión tengo derecho a la casa. Abogado, le traslado la inquietud. Esto es muy común. Muere el padre, una sola persona se hace cargo de la casa, paga impuesto, paga servicios, hace todo. ¿Qué debe hacer? Bueno, el tema principal es sobre la vocación hereditaria. En este caso, todos los hermanos tienen esa vocación y todos los hermanos deben participar en la sucesión. Ocurre muy a menudo que uno de los hermanos se hace cargo de la casa, de los inmuebles, de los negocios y empieza a administrarlos de una forma cuidadosa, como dice la persona que se comunica con nosotros, que paga los impuestos, que paga todas las obligaciones como tal. Entonces, lo aconsejable sería poder llegar a un acuerdo con los hermanos para poder hacer la repartición de este inmueble de manera proporcional, es decir, que a cada hermano le corresponda una cuota aparte igual y tener en cuenta todos los gastos que esta persona ha realizado en procura del bienestar del inmueble, como él lo narra, pagar los impuestos, hacer las mejoras como tal y que los hermanos le reconozcan ese papel, porque obviamente ha tenido unos gastos en ese sentido. Si se puede hacer de mutuo acuerdo, sería perfecto porque podrían hacerlo ante cualquier notario, elevar la escritura pública y adjudicarse de manera rápida y de manera sencilla a esa situación. Si hay esas controversias frente al tema de los gastos, entonces el usuario debe dar apertura a la sucesión ante un juez de familia para que allá se puedan discutir las situaciones que él presenta. Y cuando se haga la respectiva diligencia de inventarios, se pueda, primero que todo, pues, como tal, inventariar el bien, darle un valor y él pueda exponer todos los gastos que él ha realizado de su patrimonio a favor del inmueble, para que sean tenidos en cuenta en la partición. Esas serían las opciones que se presentan. Ya por el tema de la posesión como tal, en este caso, pues, lo ideal sería hacerlo a través de la sucesión, ya que él tiene, pues, un justo título como heredero en esa situación y no entrar como en un conflicto ya civil respecto a la posesión, sino entrar en una discusión ya más patrimonial en la jurisdicción de familia, que sería lo ideal, ya que él es hijo y ostenta la calidad como tal de heredero. Y los hermanos, ¿tendrían que reconocerle las mejoras, tendrían que reconocerle los impuestos que él ha pagado o no? Es una situación netamente probatoria. Si la persona tiene todos los recibos, tiene pruebas suficientes para demostrar que sí ha pagado los impuestos, que ha hecho las mejoras necesarias para el bienestar en el inmueble, él tendrá que informar esto en el juzgado, llevar un soporte probatorio amplio para que esos gastos sean tenidos en la división y los hermanos puedan reconocer esa situación o aumentar el porcentaje de participación de él en la herencia debido a esos gastos como tal. Es una situación meramente probatoria porque, pues, él debe tener los documentos, los recibos para que él pueda, como tal... Digamos, reclamar esos dineros. Exacto, reclamar como esos... Dentro de la sucesión. Esos gastos que se han hecho en la sucesión. Bueno, doctor, tenemos otro mensaje. Buenas tardes. Yo quiero preguntar, si mi papá me dejó una herencia, ¿tengo que compartirla con mi pareja? No, es una situación que se presenta una exclusión en esta situación. Cuando una persona tiene una pareja y tiene su sociedad conyugal, hay dos situaciones como tal que se excluyen de la sociedad conyugal. En un primer momento son las donaciones que le hagan los terceros y en una segunda situación son las herencias en ese sentido. Entonces, esta herencia entraría a título personal de la persona y no se tendría en cuenta en la sociedad conyugal. No la tendría. Cuando la adjudicación se haga a título de herencia. Si se hace a título de compra-venta, que es una situación que se presenta mucho en la cotidianidad por algún tipo de desconocimiento normativo, se pueden presentar problemas al momento de tener algún conflicto con la pareja o con la sociedad conyugal. Pero él podría probar que el modo de adquirir ese bien fue por herencia. Exacto, si es por herencia no habría ninguna discusión frente a la sociedad conyugal. Bueno, tenemos llamada de doña Claudia Rueda. Adelante, doña Claudia, ¿cuál es su inquietud? Doña Claudia, sí señora, la oímos, ¿cuál es su inquietud? Sí, es para hacerle una pregunta al doctor. Pregunte. Nosotros somos seis hermanos, yo me encuentro en la ciudad de Bucaramanga, ellos están en Bogotá. Mis padres fallecieron y ellos nos dejaron por herencia a una casa. Yo quería preguntarle, digamos, ellos no han querido vender. ¿Qué puedo hacer yo en ese caso cuando yo estoy interesada en saber qué va a pasar con la herencia? Muchas gracias. Muchas gracias. Si hay alguna disputa con los hermanos, entonces lo ideal es que des inicio al proceso de sucesión, des la apertura a la sucesión en el juzgado de familia correspondiente al lugar del último domicilio de la persona que falleció o del lugar de los bienes en donde se encuentren. Porque hay un principio general y es que las personas no están obligadas a vivir en indivisión. Si ellos no quieren vender, entonces por medio de una autoridad judicial en la cual ellos reconozcan, te reconozcan como tal la vocación hereditaria, te reconozcan que tú eres la heredera y que puedes adjudicarte una cuota aparte de la herencia, en este caso del inmueble, ya luego de hacer todo el proceso del inventario y de la adjudicación, tú podrás solicitar como tal la partición y la venta como tal de este inmueble. Pero debes primero tramitar el proceso ante el juez de familia, tendrás que probar que tú eres la heredera y pues eso se hace a través del registro civil de nacimiento. ¿Cualquiera de los herederos puede dar inicio al proceso? Sí, doctora, es un derecho que tienen los herederos como tal. ¿Cualquier heredero? Cualquier heredero que pueda aprobar esa vocación hereditaria con el registro civil de nacimiento, con el parentesco puede dar inicio al proceso. Y los demás tendrán que hacerse parte dentro de ese proceso. Sí, dentro del término legal oportuno serán notificados y se harán parte primero para ser reconocidos como tal, como herederos, si lo desean, ¿no? Porque también ellos pueden optar por el hecho de repudiar la herencia y de no querer participar en esos bienes. Bueno, continuamos con mensajes que nos hacen llegar nuestros televidentes. Buenas tardes. Quisiera saber qué se puede hacer cuando hay una herencia de un lote y son seis herederos y tres de ellos no quieren vender y los otros sí. Guarda alguna similitud con la pregunta que nos hacía la anterior usuaria. Como les comentaba, siempre que hay una disputa en ese sentido, lo ideal es poder llegar a un acuerdo, ¿no? En el derecho de familia y en los temas herenciales, lo ideal es poder llegar a estos acuerdos para que las personas no se desgasten en estos procesos. Ya cuando hay una controversia en este sentido, entonces lo ideal es dar apertura a la sucesión. Entonces, se debe iniciar la demanda como tal, o la solicitud de dar apertura a la sucesión ante el juez, para que dentro de esto el juez llame a todos los herederos, les pregunte en este sentido bajo un procedimiento si ellos quieren aceptar la herencia, se verifique si en verdad son herederos como tal, y se haga el inventario, se hagan estas diligencias, y luego se proceda a adjudicar las cuotas partes, y ya por decisión de alguno de los herederos solicitar la venta del inmueble y que a cada hermano se le dé la correspondiente suma de dinero, o algún hermano también le puede vender sus derechos al otro para acrecentar. Claro, entre ellos pueden pactar y pueden vender y comprar. Tenemos llamada, la señora Claudia Rueda, buenas tardes, señora Claudia. Discúlpeme, señora Beatriz Martínez, Claudia era nuestra anterior televidente. La señora Beatriz, buenas tardes, doña Beatriz. Buenas tardes, mi reina hermosa, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Sí, madrecita, tengo una inquietud. Sí, cuéntenos, doña Beatriz. Yo soy del barrio San Gerardo, y mi mamá es una señora de 86 años. Sí, señora, la escuchamos, doña Beatriz. Sí, tiene 86 años, y ella quiere arreglar las cosas antes de fallecer, pero somos cuatro hermanos, y hay una hija por fuera de la vida de ella, o sea, antes de que conociera a mi papá. Resulta y pasa que mi mamá, la señora nos daba cosas que ya fuera a perder parte de la casa, porque mi otra hermana, pero ella, mi mamá, aclara que ella no quiere darle nada, ella no quiere darle nada a ella, simplemente porque es hija de mi papá, porque somos hijos de ella los cuatro. Bueno, doña Beatriz, vamos a ver qué nos dice usted respecto a este tema, Doc. Es muy común cuando existen hijos de otras familias, y aquí se quiere como, digamos, repartir en vida, ¿qué puede hacer esta señora? Ok, si la señora quiere ya dejar todo listo, como usualmente decimos, repartir en vida, ella puede elaborar un testamento con la ayuda de un abogado, con un profesional, en la cual se le asignen los porcentajes, las cuotas partes de los bienes a sus hijos como tal, siguiendo la voluntad que ella desea y respetando, pues, el derecho sucesoral, los órdenes hereditarios en este sentido. ¿Cuál es la situación aquí? Que hay una hija que, como narraba la televidente, pertenece a otro matrimonio, a otra relación. Sí, a otro matrimonio, a un matrimonio anterior. Con la anterior legislación, se hacía alguna distinción jurídica frente a los derechos que tenían los hijos, llamémoslos, extramatrimoniales y los hijos matrimoniales en este sentido. Que antiguamente se llamaban legítimos e ilegítimos, eso ya no... Exacto, sí, el derecho ha venido cambiando, ha venido actualizándose y esta distinción ya no se presenta. Ya no existe. Todos los hijos poseen los mismos derechos independientemente, sean producto de una relación X o una relación Y, una relación extramatrimonial o una relación matrimonial. Todos sostentan la misma vocación hereditaria en este sentido. Entonces, todos los hijos estarían llamados a heredar los bienes de esta señora. Ahora bien, si uno de los hijos, es una situación que hay que dejar clara, nunca ha cumplido con sus deberes familiares, digamos, ha actuado de mala fe, ha actuado en procura de afectar los bienes como tal de su familia, la legislación ha establecido unos procedimientos para declarar a los hijos indignos o desheredarlos, siempre y cuando las faltas que ellos hayan cometido sean graves y se puedan probar ante un juez de familia. Entonces, si en este caso, alguno de los hijos ha incumplido esas obligaciones, ha actuado de mala fe en contra de la familia, el causante o la persona que quiere repartir los bienes o alguno de los herederos puede iniciar el proceso con el fin de que el juez lo declare indigno y le haga perder sus derechos frente a la herencia. Bueno, pero como dice la señora, mi mamá quiere arreglar y no le quiere dar. ¿Esto es posible? Bueno, en la realidad es posible. Ella podría afectar a su hijo en ese sentido mediante un testamento, mediante una situación, pero estaría yendo en contra de la normatividad como tal y del orden sucesoral nacional y del derecho herencial en ese sentido, porque le estaría desconociendo el derecho que tiene esa persona. Ellos podrían hacer como tal el testamento y podrían hacer la repartición, pero esta persona que está siendo excluida podría demandar como tal... Podría posteriormente tener acción contra esa repartición. Posteriormente podría demandar la partición, podría demandar esa... Y ella podría ir y probar qué se heredera y echaría para atrás, por decirlo así, toda esta repartición y a ella se le adjudicaría como tal los bienes que tiene derecho. El consejo a nuestra televidente sería que se hiciera la repartición como corresponde, como debe ser, como lo manda la ley. Exacto, sería una actuación de buena fe, sería comunicarle a todos los hijos y repartirlos de manera igual. Si obviamente la persona también tiene derecho a acrecentar o aumentar como tal los bienes de uno de los hijos, porque le tenía mayor afecto o porque quiere recompensarlo, pero tiene que dejarlo por escrito como tal en el testamento. En un testamento, con unos requisitos que debe cumplir, hacerlo ante notario, con testigos, en fin, tiene una serie de requisitos legales que se deben cumplir. Exacto, sí, se debe hacer todo el procedimiento ante la notaría y ahí se debe manifestar la voluntad de testar por parte del causante. Bueno, tenemos otra llamada, la señora María. Cuéntenos, señora María, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Mi pregunta es la siguiente. Mi suegro murió hace siete años y dejó dos, prácticamente dos apartamenticos, segundo y tercero. Mi suegra dice que los hijos no tienen nada ahí porque la que figura en la escritura es ella. Claro que en la escritura figura ella y mi suegro. Ella dice que no, que los hijos no tienen nada que ver porque ella sola es la que figura. Quisiera saber hasta dónde ella tiene la razón. Gracias, muy amable. Bueno, si ya elaboraron una escritura en la cual han establecido la repartición de esta forma y alguno de los herederos como tal considera que esa repartición está mal hecha y que se están desmejorando sus derechos como tal, pueden atacar el testamento y pueden iniciar el proceso ante el juez de familia con el fin de atacar el testamento y hacer la repartición como tal, como debe ser. Hay que diferenciar realmente cuáles son los bienes que le corresponden con ocasión de la repartición de la sociedad conyugal a esta persona, que esos bienes serían excluidos en ese sentido, se tendrían como bienes que corresponden por la sociedad conyugal y los demás bienes le corresponderían a los hijos como tal. Sí, porque hay que hacer también una claridad para nuestros televidentes. La cónyuge, la esposa, no es heredera, ella no hereda como tal, ella tiene derecho por sociedad conyugal al 50% de esos bienes, ¿o me equivoco, abogado? Sí, exacto. Hay tres escenarios que se pueden presentar frente al cónyuge o frente a la compañera permanente en ese sentido. El primero es que, obviamente, después de tener una vida económica, una vida en pareja como tal y adquirieron unos bienes, ella solicite como tal la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, en ese caso, le correspondería a ella el 50% de los bienes por sociedad conyugal en ese sentido, ¿sí? La legislación también ha establecido otros escenarios que son más específicos, que es el tema de la porción conyugal, que ocurre cuando el cónyuge no tiene recursos, entonces ella puede optar por la porción conyugal. O también hay un escenario más específico, que es cuando la cónyuge renuncia como tal a sus derechos como tal de cónyuge y quiere entrar como una heredera. Pero entonces, esos son los tres escenarios que se presentan. El más usual, sí, el más usual es cuando se solicita la repartición de la sociedad conyugal en ese sentido. Es lo más usual, lo más accesible, llamémoslo así, lo más cómodo en la cotidianidad, porque se permite diferenciar el patrimonio que va a ser para los herederos y el patrimonio que le queda a la cónyuge. Y el patrimonio que le queda a la esposa o a la compañera. Bueno, tenemos otro mensaje de nuestros televidentes. Buenas tardes, quería preguntarles sobre una herencia. Papá falleció y ahora hay unas personas cobrando una plata que él quedó debiendo. Nosotros los hijos no sabíamos y mamá tampoco. Las propiedades estaban a nombre de papá y mamá y no hemos podido hacer la herencia por la obligación de pagar esos dineros. ¿Es verdad? ¿Tenemos que pagar esos dineros? Muchas gracias. Bueno, esa es una situación muy específica que se presenta, porque hay que dejar claro que al momento de la sucesión, al momento de las herencias, así como se adjudican y se entregan a favor de los herederos los activos que se pueden presentar, también se deben entregar los pasivos. Entonces, hay una equidad en ese sentido, el derecho estableció esta equidad en el sentido de adjudicar tanto los activos como los pasivos, tanto los bienes como las deudas que se encuentran. Si la persona antes de fallecer se obligó como tal frente a unos particulares y esas obligaciones reposan en documentos, en títulos ejecutivos que tengan esta protección legal, ya sean pagarés, letras de cambio, contratos de arrendamiento, si dejó algunas deudas y reposan legalmente bajo los documentos que le den esa formalidad, esas obligaciones deben ser inventariadas y deben entrar en la masa sucesoral, deben tenerse en cuenta al momento de inventariar la herencia. Y los herederos pueden optar como tal por aceptar como tal estos pasivos, siempre y cuando también acepten los activos. Ellos tienen un derecho muy especial que les da la norma, que es el beneficio de inventario, que es que ellos solamente se van a hacer responsables de las deudas de los pasivos hasta el monto total de los activos que dejó el causante. Entonces, es un beneficio, es un derecho que tienen, una garantía que tienen los herederos que se denomina el beneficio de inventario. Entonces, ellos pueden solicitar esto ante el juez cuando se declare la sucesión y ahí mismo en el proceso de sucesión, estas personas, estos acreedores, deben acercarse y ser reconocidos como tal. Si ellos no lo hacen como tal en este proceso, bajo el procedimiento que se ha establecido, no podrán ir y colgarle directamente a los herederos. A los herederos, claro. Ellos deben hacerse parte en la sucesión. Muy bien, doctor Brandon. Tenemos llamada de doña Sofía. Doña Sofía, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Cuéntenos. La pregunta mía es la siguiente. Yo estoy viviendo con un señor hace ocho años. Él es viudo. En el momento en que la esposa de él falleció, él le repartió los bienes por parte de la señora que falleció a los hijos. Compró vivienda para vivir ambos y la pregunta mía, o sea, para vivir conmigo, la pregunta mía es al momento de él fallecer, a mí me toca algo de esas bienes o solamente para los hijos que él tiene. Bueno, doña Sofía, muy interesante su pregunta, de mucha actualidad. Vamos a ir a una pequeña pausa y al regreso el doctor Brandon le estará dando respuesta a su inquietud. Bueno, continuamos con todas las respuestas para nuestros televidentes. ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el primer paso que debería dar en el evento en que su compañero permanente fallezca? O si puede hacer algo desde ahora, prever, tener las cosas como arregladas. Lo primero que debe hacer ella es cerciorarse de que esta unión que tenía la persona con la que él había convivido antes con su antigua esposa ha finalizado concretamente en la vida jurídica. Es decir, si ellos se divorciaron o si falleció, que se haya hecho bien la escritura mediante la cual se hizo el proceso de la liquidación de la sociedad conyugal o si hubo un proceso cerciorarse de que este tema ya se finiquitó. Y así ya puede ella iniciar todas las gestiones para poder ser reconocida como tal. Si ella estuvo viviendo como compañera sentimental de esta persona y compartían una singularidad de vida en ese sentido, ella puede solicitar que se declare la unión marital de hecho mediante un proceso ante un juez de familia en ese sentido. O si la persona todavía está viva, pues ellos pueden acercarse a un centro de conciliación o a una notaría para que se haga o mediante escritura pública o mediante acta de conciliación y ahí declaren la unión marital de hecho para que ella ya tenga como tal parte de esa vocación hereditaria en ese sentido. Pero el camino no termina ahí. Aparte de que ella solicite la declaratoria de la unión marital de hecho, ella también debe solicitar la declaratoria de la sociedad patrimonial porque eso es lo que le va a permitir realmente obtener una repartición de los bienes. Entonces, ella puede iniciar el proceso como tal si ha vivido más de dos años con una persona y tiene la declaratoria de unión marital de hecho, puede solicitar la declaratoria de la sociedad patrimonial y estar muy atenta porque solamente tiene el término de un año para iniciar el proceso de la declaratoria de la sociedad patrimonial desde el momento del fallecimiento de la persona o desde el momento en que finalicen la relación como tal. ¿Qué le recomendaría yo a nuestra televidente? Efectivamente, estando vivo su compañero, sería lo más viable, lo más adecuado que constituyan la unión marital si, como dice el abogado, la anterior relación que él tenía está absolutamente disuelta, si él liquidó, si se divorció, si no tiene ningún impedimento para constituir esta nueva unión, que se acerquen a una notaría o a un centro de conciliación y constituyan la unión marital. Con esto, por lo menos, ella tiene el primer paso. Cuando el señor fallezca, de todas maneras, ella deberá solicitar la liquidación de la sociedad patrimonial, pero ya tiene un paso ganado, ya no debe hacer declarar la unión marital de hecho. Exacto, sí, es poder distinguir realmente y jurídicamente las dos uniones que se presentaron en vida de esta persona. Bueno, tenemos otro mensaje. Nos preguntan, ¿qué quiere decir que una escritura está viciada? ¿Qué es esto? ¿Por qué se dice que una escritura está viciada? Bueno, se puede presentar por muchas formas, ¿no? Esto es una falencia que se presenta como tal en la existencia como tal de la escritura. Puede ser, o de los efectos que tenga esta, puede ser por múltiples situaciones, puede ser por errores de forma, por errores de fondo, puede ser por muchas situaciones que se presentan a veces en la cotidianidad, porque las partes no están totalmente identificadas, hay una confusión entre las partes, porque hay un objeto lícito como tal en el negocio jurídico que se quiere establecer en la escritura, porque hay una causa lícita, porque hay una falta en el consentimiento de las partes. Digamos que es un defecto que tiene el documento como tal. Exacto, es un defecto jurídico que tiene el documento, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, en ese sentido, sería cuando se hacen negocios sobre bienes que no están legalmente en el mercado, o cuando una de las personas no tiene la capacidad para obligarse en esa escritura, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se hace con personas que son menores de edad, entonces ahí la escritura está viciada, la escritura no tiene efectos jurídicos en ese sentido. Bueno, muy bien, abogado. Tenemos una llamada, la señora Eugenia, doña Eugenia. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está, doña Eugenia? Buenas tardes. Muchas gracias, muy asombrada por su elegancia. Ay, gracias, doña Eugenia. Nosotros que hoy hemos extrañado a su compañero. Bueno, ese no es el tema. Yo también lo extraño. Sí, doctora, es que mire, hay un caso de unos hermanos que los papás les dejaron por ahí a una finca, y bueno, ya por allá fue la juega y todo, pero ellos no han hecho el desenglobe. Entonces, dos señoras que no tuvieron hijos ni esposos dicen que si ellas, por decir algo, si no han vendido, si no se venden, pues antes de morirse, pues ya son de avanzada, pueden hacer testamento a unas dos o tres personas. Y qué, y esto, y cuánto más o menos puede valer un desenglobe, doctora. Eso es muy amable. Muchas gracias. Dios les bendiga por todo. Gracias, doña Eugenia. Bueno, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? ¿Es cierto este tema de los desenglobes? Se presenta bastante, es una situación muy común frente al tema de tierras, frente al tema de lotes, de fincas, que no se puede establecer mediante los documentos en este sentido y no se puede identificar totalmente el inmueble como tal. O este inmueble hace parte de otra finca o de otro lote, ¿sí? Entonces, son dificultades que se presentan al momento de realizar todos estos procesos, ¿sí? Entonces, lo ideal es poder tenerla, digamos, acercarse ante las instituciones en este sentido, ya sea ante el catastro como tal, revisar bien los títulos, las adjudicaciones que se han presentado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, todas las escrituras que se han presentado frente a esto para conocer realmente los linderos como tal del inmueble, del lote. Y en este sentido, pues, poder entrar a determinar hasta qué punto están los derechos de los herederos en ese sentido. Es una labor a veces compleja que se presenta porque esto no se tiene la documentación necesaria, no se tiene la información a veces para realizar estos trámites como tal. Entonces, tan pronto puedan solucionar el tema del desenglobe que se puede adelantar mediante estas instituciones, ya ellos podrán disponer totalmente, ya sea mediante escritura, mediante los testamentos, o mediante el proceso, de qué quieren hacer como tal con el lote, si traspasarlos, como tal si recibirlo como herencia, si darlo a los otros hermanos. Pero entonces sí se requiere en este sentido de un apoyo por parte de estas instituciones para que puedan solucionar el tema del desenglobe. Frente a temas de valores, pues, estas instituciones son las encargadas de fijarlos y de poder darlos. Y tienen unas tarifas establecidas, pero... Exacto, ya hay unas tarifas predeterminadas en ese sentido. Entonces, la recomendación sería, lo primero, acercarse al Instituto Agustín Codazzi, que es el que maneja estos temas de desenglobes, verificar las tarifas y tratar de realizar el desenglobe. Es lo más recomendable para que en el evento de un fallecimiento o algo no quede ese tema pendiente. Exacto, sí. Se requiere en este caso el apoyo de estas instituciones del Estado para que puedan obtener ya una solución y determinar realmente como tal los linderos y los derechos de cada heredero en este sentido. Bueno, continuamos con... Tenemos un mensaje de audio. Buenas tardes. Situación que se presenta muy comúnmente. Son dos hijos, pero la casa está a nombre del hermano. ¿Qué puede hacer nuestro televidente? Bueno, primero tendríamos que verificar bajo qué situación ostenta la propiedad, el hermano del usuario, en este sentido. Si esta persona compró como tal el inmueble, si se lo cedieron como tal, con todas las formalidades legales en este sentido. Porque si el propietario ya es el hermano en el momento del fallecimiento de esta persona, de la mamá, pues no habrían bienes que repartir. Nuestro televidente no tendría nada que hacer, claro. Sí. Entonces se tendría que determinar bajo qué modalidad el hermano recibió la casa. Si lo hicieron mediante una compraventa falsa en alguna situación, entonces se podría tener la posibilidad de iniciar un proceso de simulación para poder, por decirlo así, vamos a echar para atrás esa compraventa y la casa vuelva a estar a nombre de la mamá. De la mamá. Bueno. Tenemos llamada de la señora Julie Sandoval. Buenas tardes, Julie. ¿Julie? ¿Nos escucha? Bueno, vamos a retomar la llamada. Ahora tenemos otro mensaje, abogado. Estos temas generan muchas inquietudes porque son temas cotidianos y son temas a los que todos estamos expuestos. Dice nuestro televidente, cuando en un matrimonio se hace partición de bienes, pero se sigue conviviendo al momento de morir la señora, que es la que figura sola en las escrituras, ¿el esposo tiene derecho a reclamar el apartamento que es el hogar de la pareja? Bueno, si ellos ya resolvieron como tal tener una vida con los bienes separados en este sentido. Si dice que cuando se hace partición de bienes, entonces partimos de que partieron bienes. Si partiendo de ese supuesto, entonces si ya han decidido como tal mantener una relación así, entonces cada bien como tal los bienes ya estarían divididos y ya estarían encabezados en cada uno de los cónyuges y no había necesidad futuro pues de entrar en estas disputas como tal. Bueno, tenemos otro mensaje de una televidente. Dice, Soy una mujer soltera de la tercera edad, sin hijos, pero tengo varios sobrinos a los cuales quiero dejarles un inmueble. Me gustaría que me explicaran cómo se hace un testamento y si necesito la asesoría de un abogado. Pues soy una dama de la tercera edad, soltera y sin hijos, y me deseo dejarle el inmueble a mis tres sobrinos. ¿Qué puede hacer nuestra televidente, Do? Ok, bueno, pues si ella no tiene hijos como tal en ese sentido, ella puede elaborar un testamento para poder determinar a qué persona les quiere dejar como tal sus bienes en ese sentido, siempre y cuando no hayan descendientes ni ascendientes como tal. Bueno, ¿tendría que asesorarse de un abogado? ¿Necesita un profesional del derecho para hacer un testamento? Sí, lo ideal es precisamente los profesionales del derecho hemos estudiado y nos estamos preparados para poder dar el mejor consejo en ese sentido y poder guiar a la persona para que pueda manifestar su voluntad de forma legal y que no se presenten errores a futuro, que no se presenten vicios en las escrituras, que no se presenten defectos como tal. Bueno, tenemos llamada de la señora Diana. Diana, buenas tardes. Aló, buenas tardes, doctora. Dame un favor, lo que pasa es que quisiera que me hicieran el favor y me colaboraran en una asesoría. Lo que pasa es que yo tuve una audiencia y la jueza... Aló, buenas tardes, doctora. Sí, Diana, la escuchamos. Lo que pasa es que yo no hablo sobre este tema de herencia, lo que pasa es que es un caso de bienestar familiar, de una jueza. Lo que pasa es que el señor este año se ha trazado un solo mes y ya llevó que en el mes de... Eso fue en marzo, marzo, abril, mayo, junio. Y ya son tres meses que ha recurrido después del mes de marzo. Según el señor, yo tengo las pruebas acá, según el señor dice que no me debe marzo. Y él según dice, según él dice, que se pasó un ejemplo, que llegó el mes de junio. Entonces, él cancela en el mes de julio. Bien, pues aquí la jueza muy clarito lo dice. La jueza aquí muy clarito lo dice. Dice, tercero, dice, apuérdame a las partes que las sumas pactadas como cotas alimentarias a favor de la niña Tata deberán confinar en forma personal por el señor Tata dentro de los cinco primeros días de cada mes. Lo que yo entiendo es que si se llegó el mes de junio, debe cancelar el mes de junio. Si llegó el mes de julio, tiene que cancelar en el mes de julio, ¿cierto? Según el señor me dice que no. Entonces, para volver otra vez con un ejecutivo, yo lo quiero hacer de forma conciliación, pero el señor me dice que no y que no y que no y que no. Él me debe de ese año solamente el mes de marzo. Pero si yo le dejo pasar como los años anteriores, vuelve otra vez. Usted ya no será un mes, sino dos meses, tres meses, y así pasa. Y cuando llega la cuenta, se me perdió. Entonces, háganme un favor si me pueden colaborar. Le agradezco que Dios los bendiga y excelente programa. Mi doctora, muy excelente programa. Que Dios los bendiga. Bueno, doña Diana, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pequeña pausa, y al regreso le vamos a estar respondiendo la inquietud a la señora Diana. Bueno, continuamos con las inquietudes que nos comentaba doña Diana. Doña Diana, efectivamente, el señor está incumpliendo, porque si la resolución que dictó la jueza, digamos la providencia, lo que usted tiene, que es una sentencia judicial, él no la está cumpliendo, él está incurriendo en algo que se llama fraude a resolución judicial. Lo que ocurre es que iniciar un proceso por esto, pues no es fácil. Usted puede citarlo nuevamente a conciliar, porque efectivamente él está incumpliendo. Entonces, usted puede citarlo a conciliar, y si él no se presenta, usted puede iniciar el proceso ejecutivo, no importa que le adeude un solo mes. Usted puede iniciar el proceso ejecutivo, porque de entrada él está incumpliendo con el acuerdo que ustedes hicieron, y los acuerdos que se hacen son para cumplirlos. Él no puede sencillamente decir, no, yo le pago cuando yo quiera, como yo quiera, si dentro del acuerdo existe una fecha como tal. Entonces, usted puede citarlo nuevamente a conciliar, y si él no comparece, iniciar el proceso ejecutivo, así sea por la deuda de un solo mes. Tenemos otra llamada, tenemos a la señora... Sí, señora, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta, para felicitarles por el programa, muy interesante, muy bueno, para mi pregunta es la siguiente, es que mi papá tenía un lote grande, él le vendió el 19% a mi hermana, y ella tiene esto, la compra-venta tiene en registros públicos ese 19%. Mi pregunta es, ¿qué debe hacer mi hermana para poder desenglobar eso? Porque está todo en un solo lote, ya no se desenglobe, y para qué debemos hacer nosotros, porque mi papá ya falleció, ¿qué debemos hacer también para hacer que la sucesión, o qué se hace primero, el desenglobe, la sucesión, ¿qué hay que hacer? ¿Me orienta, por favor? Bueno, doña Carmen, lo ideal sería que la señora, su hermana, desenglobe este pedazo de terreno que tiene, debe acercarse al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y allí hacer este proceso de desenglobe, ¿por qué es mejor que lo haga antes de iniciar la sucesión? Porque si no, cuando se haga la sucesión, pues va a entrar también este pedazo, y se va, digamos, no a complicar, sino a demorar de pronto el trámite, porque tendrán que, ella tendrá que entrar a probar que ella compró ese pedazo, en fin. Entonces, lo más recomendable es que ella realice el desenglobe, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, vaya, averigüe, allá le dan las tarifas, la asesoría, le dan toda la información, y después de que ella haya legalizado su porcentaje, ustedes inician el proceso de sucesión del otro resto del lote. Si no es posible la división material del bien, pues entonces después tendrán que hacer un proceso divisorio, o de pronto pactar la manera de una vez venderlo, o que alguien se lo compre. Pero lo recomendable es que la señora primero realice su desenglobe, y después ustedes inicien el proceso de sucesión. Tenemos otra llamada, señora María, buenas tardes. Buenas tardes, doctora, ¿cómo están? Muy bien, señora María, cuéntenos. Doctora, es para hacer una preguntita para el doctor. Cuénteme, doña María. Bueno, ya le vamos a trasladar la inquietud aquí al doctor Brandon. Doctor Brandon, a la televidente le preocupa que la mamá murió hace 15 años. Ellos no han hecho proceso de sucesión y siguen pagando impuestos a nombre de la mamá. Les dicen que la DIAN, digamos, o que el gobierno les puede quitar la casa. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, pues, se pueden presentar algunas situaciones a futuro, pero hay que partir de una situación real, sigamos. Lo ideal siempre es que se pueda iniciar el proceso de sucesión cuando una persona fallece, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto da seguridad jurídica y seguridad económica a sus herederos como tal, ¿sí? A veces se presentan que aparecen deudas de terceros, deudas de otras personas que pueden afectar los intereses de los herederos, ¿sí? Entonces, la recomendación es que ellos den inicio y den la apertura como tal de la sucesión, ya sea de mutuo acuerdo en la notaría o ante el juez de familia como tal. Cuando se hacen estas sucesiones y se da inicio, el procedimiento establece que hay que notificar a la DIAN para establecer si esta persona tenía deudas con el fisco, si tenía deudas con la nación en este sentido, ¿sí? Entonces, si ellos han venido cumpliendo de manera responsable, pagando como tal los impuestos, como tal, con el fin de que las propiedades no se vayan a perder y no vayan a haber después procesos de ejecución fiscal, entonces la recomendación es que den inicio a la sucesión y no habría ningún inconveniente en que luego, ya sea a la nación o como tal algún ente territorial, inicie un proceso en contra de ellos si ellos tienen los respectivos residuos como tal. Entonces, la recomendación a la ciudadana es que den inicio el proceso de sucesión como tal para que ya en el certificado de tradición, en la oficina de registro de instrumentos públicos y todo, ya todo aparezca en nombre de los herederos y si se presenta alguna persona que quiere de mala fe cobrar algún dinero que no corresponde por deudas, pues ellos no vayan a tener ningún problema futuro. Bueno, pero los procesos de sucesión, digamos, no tienen prescripción, lo ideal es hacerlo rápido, pero digamos que porque yo no haga el proceso en 15, 20 años, puedo perder la casa, eso no es cierto. No, obviamente en ese sentido no habría ninguna situación frente al paso como tal del tiempo en ese sentido. Los problemas se presentarían es cuando si ellos como herederos no estuvieran haciendo actos de señores y dueños en los bienes. Claro, no estuvieran pagando, lo tuvieran abandonado. Exacto, si abandonaran los bienes, llegaran otras personas a ocupar los bienes, no pagaran impuestos, dejaran que la naturaleza le ocasionara daños como tal a los inmuebles, ahí sí habría un problema. Pero como comento... Están pagando impuestos. Sí, exacto, pero como comento, por seguridad económica, seguridad y estabilidad jurídica como tal, lo ideal es hacer el proceso de sucesión. Bueno, continuamos con una llamada de don Gilberto. Don Gilberto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo me le va? Muy bien. Churrica esa ya. Cuéntenos, don Gilberto. Bien, don Gilberto, cuéntenos. Bueno, mira, el asunto mío es el siguiente. Sí, resulta que yo enviudé hace 36 años, pero yo me tocó que vender lo que tenía de herencia, o sea, la propiedad que tenía yo que envié de la esposa, me tocó venderla para darle la parte a mis hijos, porque ellos me lamentaron que tenía que vender la casa para darle la parte a ellos, porque tal vez yo me iba a quedar con la riqueza que dejaba la mamá. Entonces así se hizo, se vendió la casa y se le dio la parte a ellos. Pero yo ya tengo 25 años de convivir con mi segunda mujer. Yo soy casado con ella por lo civil. Y entonces yo la pregunta es, de los bienes que ya le digo, el primer bien que tuve, se repartía a los hijos la parte que le pertenecía por parte de mamá. Yo hago la pregunta, es por si de pronto, por lo que haya hecho en vida de la segunda esposa, ¿qué debo hacer ahí? Bueno, la inquietud de don Gilberto alcanzo a entender es que los hijos le reclamen nuevamente. Sí, se puede presentar estas situaciones como tal de que los hijos le quieran como tal reclamar nuevamente por la herencia como tal, pero si él ya la repartió como tal, los bienes que estaban en los bienes que estaban en cabeza de esta persona, de esta señora y ya se los repartió, se hicieron, se hizo el procedimiento de manera legal, están los documentos, ya sea la escritura o la sentencia del juez mediante la cual se hizo la adjudicación, no habría ningún inconveniente de que estas personas solicitaran nuevamente el tema de la red, de que se les adjudiquen nuevos bienes, si él ya los adjudicó y ya los repartió de manera concreta, pues estas personas no tendrían por qué seguir solicitándole como tal los bienes respecto como tal de la señora. Ya otra cosa serían los bienes que él adquiera a título personal, porque los heredos obviamente heredan por padre y por madre, entonces ellos ya en ese sentido tuvieron la repartición por parte de la mamá, pero si él fallece tendrían derecho a los bienes de él. Exacto, sí, únicamente en el caso si él ya tiene una comunidad de vida estable como tal con su nueva compañera, pues entonces a esta se le quedaría el 50% y el otro 50% para los hijos, entonces la situación es que él frente a los bienes que usted tiene o que usted administra en este momento, digamos ellos sí le pueden solicitar herencia por parte únicamente del padre, ya por parte de la mamá ya comenta que ya los repartió como tal y no tendrían por qué tener esa exigencia frente a él. Bueno, tenemos otro mensaje. Buenas tardes, un favor, la mamá de mi padre, quiero decir la abuela por parte paterna murió, tenía unas propiedades, según dicen, ella le dejó una casa a la nieta sin que nadie supiera, pues a nosotros como nietos nunca nos incluyeron en esa repartición, ¿qué se puede hacer en ese caso? Bueno, el procedimiento ha establecido como tal un proceso denominado acción de petición de herencia, entonces los herederos que consideran que no fueron tenidos como tal en una repartición, en una partición, tienen este derecho de acción de iniciar ante un juez de familia como tal, en el caso de que en el municipio donde se esté tramitando esa situación, pues existan jueces de familia porque pues si es en algún otro municipio, pues entonces se solicita ante el juez como tal civil en ese sentido, ante el juez promiso como tal, si son municipios apartados que no cuentan con circuito de familia, y ellos tienen el derecho a solicitar la acción de petición de herencia para que sean reconocidos como tal como herederos y se haga una nueva partición como tal en ese sentido. Bueno, además nos comenta el mensaje que la señora estaba pagando una póliza o un seguro de vida, que ella era pensionada como trabajadora del ejército, en el tema del seguro de vida sí tendríamos que ver a quién dejó ella como beneficiarios, o el seguro de vida también entra en la masa sucesoral. Normalmente, frente al tema de los seguros de vida, el tomador tiene la potestad de elegir, de escoger al beneficiario como tal del amparo que se tiene frente a la póliza. Lo más común, lo más normal es que se seleccione, puede ser al compañero permanente, al compañero sentimental, al esposo o a alguno de sus hijos. Bueno, Doc, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Los dejamos en la compañía de la programación del Canal TRO. ¡Gracias!